Yo no tengo la compasión, tu amor es fracaso Te alejaste de mí en el momento que más te adoré Te llenaste de amor y pasión, pero no entre mis brazos Y hoy preguntas por qué, si te amaba, yo no te esperé No me tires la primera piedra, no me culpes de tu soledad Me olvidaste y yo quise olvidarte, y olvidamos la felicidad No me tires la primera piedra, no me juzgues si a otra yo amé Si hubo culpa la tuvo el destino, no preguntes por quién ni por qué Yo no tengo la compasión, tu amor es pasado La distancia y el tiempo me hicieron tu cuerpo desear Y llevar otra amante a mi lecho, ese fue el pecado Porque tú me volviste la espalda, me hiciste llorar No me tires la primera piedra, no me culpes de tu soledad Me olvidaste y yo quise olvidarte, y olvidamos la felicidad No me tires la primera piedra, no me juzgues si a otra yo amé Si hubo culpa la tuvo el destino, no preguntes por quién ni por qué No me tires la primera piedra, no me juzgues si a otra yo amé No me tires la primera piedra, y hoy no traté de culparme Fuiste tú la que fallaste No me tires la primera piedra, me llenaste de pasión Y luego me abandonaste No me tires la primera piedra, hoy quieres volver a mí No quiero, no puedo, no quiero, no acepto, no No me tires la primera piedra, hoy quieres volver a mí No me tires la primera piedra Yo nunca pude olvidar Tu cuerpo de sudor postrado en la cama No me tires la primera piedra Pues bien yo pensando en eso Llevé otra madre a mi lecho No me tires la primera piedra Aprendí que hay que amar Pues amor no es solo sexo